¿Querés organizarte en Notion y no sabes por dónde empezar? ¿O simplemente no tenés ganas de ponerte a construir nada de cero? No te preocupes. Hoy te traigo una plantilla para gestión de tareas simple, pero sumamente efectiva. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Gracias por volver. Si caíste acá de casualidad, mi nombre es Vanina y soy un despista en recuperación. La idea de este canal es decirte que si yo me pude organizar, vos también. Y obvio, mostrarte cómo. Si no sos nuevo en el canal, sabrás que acá amamos a Notion. Y si sos nuevo, primero, bienvenida, bienvenido. Y segundo, amamos a Notion. Notion es la herramienta para los despistados. Básicamente porque podemos adaptar la herramienta a nosotros y no nosotros a la herramienta. Lo cual es mucho. Ahora, ponerte a construir algo de cero puede ser algo engorroso. Especialmente porque todo el mundo está, tenés que usar Notion y vos no tenés ni idea por dónde empezar. Que no, pan del cúnico. Que no, pan del cúnico. Hoy te vengo a compartir una plantilla de tareas que está inspirada en dos cosas. Primero, en mi sistema de producción de contenido que tengo configurado en Notion. Y que está inspirado en esta cuenta que te dejo por acá, que está buenísima. Está en inglés, lo único. Pero bueno, advertencia. Vale decirte que yo mis tareas las gestiono con TicTic. Estamos ahí en una relación relativamente monógama. Un poquito abierta. No digas nada. Y especialmente ahora que tengo la versión premium. Pero todo mi sistema de contenido y producción lo tengo configurado en Notion. Ese flujo de trabajo es el que inspiró esta plantilla. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedas acceder a la plantilla de manera gratuita. Pero que sepas que tenés la opción de dejar una pequeña colaboración. Que la verdad, no me ofendo. Y es más, te agradezco un montonazo. Así que dicho esto, sabes que me cuelgo hablando. Arrancamos. Parte 2. Arranquemos con el buzón de entrada. Que básicamente lo puedes plegar y desplegar fácilmente. La idea es que esto sea tu zona de tiradero o de captura rápida. Que si no sabes de lo que estoy hablando, obvio, tengo un video que te voy a dejar por acá. Y si no, ya sabes, como siempre, en la cajita de descripción. Pero la idea es que vos acá puedas tirar todo lo que se te ocurra. Ya después, si querés seguir trabajando en otra cosa, lo plegás y ya está. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tarea A. Ahí agregamos una tarea. Entonces esto sí está como en el buzón de entrada. Salvo cuando querés procesar estas tareas. Lo que vas a hacer es hacer clic acá en la ventana lateral. Y lo que puedes hacer es ponerle una fecha en específico. Por ejemplo, el próximo jueves, un tipo de prioridad. Alta, media, baja. Y el estado de procesamiento. Es decir, si está en buzón de entrada, si ya está procesada. Que en este caso sí. Si es necesario delegársela a otra persona. Es decir, que se te ocurrió algo que hay que hacer, pero que no lo tenés que hacer vos. Directamente lo podés delegar. O directamente borrar. Lo podés sacar si no te gusta, etc. Vamos a poner procesada. Y acá el estado de si la tarea está hecha o no hecha. Ya vamos a volver a eso. Fíjate que una vez que puse procesada, la tarea desapareció. De todas maneras, fíjate que yo hice un botón. Que lo que hace es que una vez que vos apretes. Te pone la tarea con la fecha de hoy. Y lo cambia a procesada. Entonces, por ejemplo, tarea 13. Nos va a aparecer luego en mis tareas. Y también dejé vistas de las tareas que tenés delegadas. Que si querés, podés agregarle un campo o una nota de a quién se la delegaste. O qué tipo de seguimiento hay que hacerle. Y bueno, las de borrar. Que simplemente, si ya no te sirven, las seleccionás. Tuki y Tuki. Clic derecho. Eliminar. Y ya está. Ya está. Plegamos esto. Pasamos a mis tareas. Entonces, fíjate que los tenemos apartados. Lo que es el buzón de entrada de mis tareas. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que vos ahora estás haciendo esto. Pero como buen despistado, que eso, te sale algo. Y enseguida querés anotarlo o hacerlo en el momento para no olvidarte. Para eso tenemos el buzón de entrada. Lo anotas ahí y ya está. Y luego lo volvés sobre eso para procesarlo. Como te darás cuenta, esto está hecho con una plantilla. Acordate que luego vos podés hacer un botón en cualquier lugar. O en cualquier otra página de Notion. Y poner que te genere una página nueva usando la plantilla de tareas. Y entonces te va a aparecer todo directamente acá o en tu buzón de entrada o como prefieras. Si no tenés idea de lo que te estoy hablando, te voy a dejar este video por acá. Que habla sobre la automatización de procesos en Notion. Pero bueno, seguimos entonces. Plegamos esto. Y seguimos con esto de mis tareas. Entonces, básicamente, acá tenemos el nombre de la tarea. Las cosas que hay que hacer. La prioridad. Y fíjate que acá nos aparece la tarea 13. Que es la que habíamos puesto directamente con el botón de la base de datos. Y acá puedes ponerle el tipo de prioridad que es. Vamos a dejarla en baja. Ahora, esta vista está filtrada con la fecha relativa de hoy. Es decir, que solamente te va a mostrar las tareas de esta semana teniendo en cuenta el día de hoy. Fíjate que está dividido por las tareas que hay que hacer hoy, mañana y en los próximos días. Si vos no querés abrumarte con todas las cosas que tenés que hacer, porque obvio, las podés plegar directamente así y te concentrás en solamente las que tenés hoy. Que obviamente, si les pusiste la fecha de hoy, es donde te van a aparecer. Dicho y esto, vas a ver que hay dos propiedades de importante y urgente. No te preocupes. Esto es para la matriz de Eisenhower que te voy a mostrar más adelante. Obviamente, vos acá sos libre de activar el tema de las subtareas en caso de que lo necesites. Que de vuelta, obvio, tengo un video sobre eso que te voy a dejar en la descripción. Ah, vale. Entonces, te vas acá, subítems, activar los subítems o no. Puedes modificarlo desde acá, también las mismas propiedades, como prefieras. Te lo dejo como opción. Acá en atrasado es un filtro con todas las tareas que tenemos pendientes. Es decir, que son anteriores al día de hoy. Y que el estado no es completado. Entonces, si te quedaron cosas pendientes, te van a aparecer acá. Luego tenés la vista de algún día. Básicamente, son cosas que querés hacer, pero que no tienen una urgencia importante. Tanto como para asignarle una fecha en específico, en particular. Entonces, acá te van a aparecer todas las tareas procesadas. Es decir, que no están en el buzón de entrada. Pero que no le pusiste una fecha en específico. Porque no es necesario hacerla ahora, por lo pronto. Y fíjate que acá en estado nos aparece esta rayita que dice en curso. ¿Por qué en curso? Básicamente, porque esta propiedad de estado, si hecha o no hecha, no es una casilla de por sí. Sino es una propiedad de estado en formato casilla. ¿Say what? Ahí me vas a entender. Acá en estado, fíjate que estas son las tareas que tenés sin empezar, en curso o terminadas. Listo, etc. ¿Sí? Básicamente, por si querés tener tus tareas de este formato. Fíjate que si vos haces clic derecho y pones editar propiedad, te va a decir que es una propiedad de estado. Lo que te permite agruparla en formato tablero. Pero que te la muestra como casilla. Es decir, no sé cerrar. Esto está en curso. No está completamente hecha. Fíjate que de hecho acá te aparece sin empezar. Que es como te aparece acá. Pero si yo le hago clic, me la marca como hecha y ya está. Ya está. Es una opción. No te gusta, lo podés cambiar. Podés hacer clic derecho. Editar propiedad. En tipo cambias a casilla, por ejemplo. Y ya está. Te lo va a marcar todo así, hecho o no hecho. Pero atención, tendrías que luego modificar todos los filtros. Fíjate. Y luego, obviamente, no podía faltar. Tenés la vista de calendario en semana con las diferentes prioridades. Y de hecho, si querés marcarla como hecha o no, por ejemplo. Si te interesa, podés filtrarlo, obviamente. Y también en la vista mensual. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya acá estamos. Y además, ¿sabes? Que siempre me gusta dejar la opción de inventario. En donde vas a tener todo, absolutamente todo, sin filtro. Es decir, si querés buscar algo en particular, te va a hacer la lupita y te va a aparecer. Y entonces, te va a mostrar si está completada o no. O qué sé yo, si es que se te desapareció por alguna razón. Ahora te digo cómo funciona la matriz de Eisenhower. Pero primero llegó el momento autobombo. Este es el momento donde de una manera muy sutil y para nada desvergonzada, me autopromociono un poquito. Déjame que te cuente que tengo un newsletter. En este newsletter te comparto cosas complementarias al canal. Cosas que me quedan fuera de los videos, tips, recomendaciones, novedades y hasta alguna que otra reflexión. Si te querés suscribir, sabés que puedes encontrar el link en la cajita de descripción. Seguimos. Bueno, vamos a plegarlo y nos vamos a la matriz de Eisenhower. ¡Ah! ¿No es arremoso? Me encanta. Quizás vos te sentís más cómodo usando el método Eisenhower para priorizar tus tareas, que es completamente válido. Y para eso era la propiedad de urgente e importante que habíamos puesto acá un poquito más arriba, que es esto de importante o urgente. Puedes marcar acá, tarea 15, importante, urgente. Entonces, te va a aparecer acá. ¡Oh! Divino. Que sepas que también tenés la posibilidad de ir moviendo las tareas por cuadrante. Entonces, esta tarea 15 la quiero pasar acá. No hay problema. Y lo mismo de esta para acá. Divino. Y nuevamente, puedes acceder a todas las configuraciones de la tarea haciendo clic sobre el nombre. Y fíjate que vas a poder acceder a toda la información, modificarla si es necesario o dejarte alguna que otra nota. Ahora, si lo de la matriz de Eisenhower no es lo tuyo, no te convence que no punda el pánico. Que no punda el pánico. No pasa nada. Te vas acá, haces clic derecho y podés ocultar la propiedad, ¿sí? O directamente eliminarla si no es algo que te interesa y te manejas con este sistema de priorización. Prioritización. De darle prioridad a tus tareas. Como ves, es una plantilla simple, pero bastante práctica, donde no te tenés que abrumar con todo lo que tenés que hacer. Simplemente fijo demencia, pliego la base de datos y ya está. Y me concentro en estas tres cosas que tengo que hacer para hoy. Si querés saber más sobre el Ocean, puedes seguir por acá. Espero que este video te haya ayudado un poquito. Gracias por quedarte hasta acá y nos vemos la próxima. Chau, chau. ¿Querés organizarte? Y este sistema, por Dios, monogama.